No sé a nivel altcoins, ahora mismo, por lo que habéis comentado, las dejáis tranquilas y ya estáis, a lo mejor tenéis en algunos screeners, hay algunas altcoins para ver si hay que meter ahí o algo así. Hay dos, tres, cuatro proyectos que aunque sean altcoins, vamos siguiendo aumentando la exposición, pero no en la misma cantidad que en Bitcoin, es algo mucho más secundario. Y creo que hablo el nombre de los dos y las menciono. Si me equivoco, Oscar, o me dejo alguna, la añades, pero yo diría que BNB, que es la moneda de Binance, creemos mucho en ese proyecto. Polygon, también nos gusta mucho. AVAX, de Avalanche, es un proyecto que nos gusta muchísimo también. Y Ethereum, si la consideras una altcoin, también irá haciendo sus pinitos allí. No sé si añadirías alguna más tú, Oscar. Realmente no, esas. Es decir, Polygon yo aún no he comprado, sí que lo tengo ahí en mente, pero aún no he comprado. Avalanche sí que he comprado. De hecho, hoy esta mañana los he puesto en staking. Estaba gambleando un poquitín, comprar abajo para vender un pelín arriba, pero me he quedado así pensando y yo digo, no falles. La estrategia, es decir, siempre haz lo que es, crea tu instinto, cree sobre tu instinto y márcate tu estrategia y síguela. Es decir, ¿para qué voy a comprar en 15, 16 y luego vender en 20, 21? Sí, sacas un 20, 30%, está guay. Digo, pero realmente cuando más dinero he ganado ha sido cuando todo estaba en la mierda, cuando todo estaba absolutamente en la mierda, he comprado y he sabido mantenerlo. Sabido mantenerlo y esperar al siguiente ciclo. Y cuando ya está alto que todo el mundo empiece a preguntarte, oye, ¿y esto? ¿y esto? Ahí es cuando hay que empezar. Particularmente la parte que yo vendo, ahí es cuando hay que empezar a vender. Y por eso los he metido en el ledger, en el staking, y yo digo, eso sé que así, con el simple hecho de tener que meter el pen y no sé qué verificar, sé que no lo toco. Y yo digo, ahí se queda. Y cuando se ha acabado, se ha acabado.